Hola, mi nombre es Guillermo Vilar. Muchos me conocéis personalmente, otros de hablar por teléfono. Desarrollo mi labor profesional en el departamento de publicaciones de CESBIMAP. Si queréis saber a qué nos dedicamos, seguidme. En CESBIMAP, rompemos. Reparamos, aprendemos y enseñamos. En definitiva, te ayudamos. ¿Cómo te ayudamos? Pues con un montón de iniciativas, como nuestros libros, en su mayoría destinados a formación profesional. O con otras propuestas, como nuestra biblioteca multimedia, la CESBITECA. Y en vehículos híbridos y eléctricos, somos pioneros. Si quieres conocer a fondo nuestras instalaciones y nuestro trabajo, ven a vernos. Te esperamos.